Esa es la teoría de cómo la Tierra se formó según la ciencia Veremos el rol de la gravedad y su influencia Hace 5 mil millones de años solo estaba nuestro Sol Una estrella recién nacida rodeada de polvo Con el tiempo este empezó a juntarse debido a la gravedad Y así choqué con él formando lo que conocemos ya El planeta en que vivimos se formó de polvo y roca Hace mucho tiempo cuando cosas habían muy pocas Hace 4 mil millones de años era una bola de fuego Con temperatura en la superficie de 1100 grados centígrados A este punto no había aire solo dióxido de carbono Nitrógeno, vapor de agua era tóxica y con calor Cuando los líquidos hervían hubo una colisión De un joven planeta que teía luego se llamó Muchos escombros se generaron por esta colisión Que luego gracias a la gravedad regresaron El gran anillo de la tierra era roca y polvo Que luego formó la luna de todos esos escombros Aceleremos y veamos como el agua se formó Hace 3.9 mil millones de años llovieron meteoros Cada meteoro en su interior llevaba un cristal Y dentro llevaban pequeñas gotitas de agua Cayeron por 20 millones de años sin parar Y luego piscinas de agua se empezaron a formar El agua de la tierra tiene miles de millones de años Ha viajado mucho para ser consumida por los humanos Aceleremos millones de años hasta que de agua todo se cubrió Con pequeñas islas que en la superficie se formaron El núcleo caliente la lava empuja hacia arriba Y esta cuando se enfría forma la tierra que hoy pisas Con el tiempo estas masas colisionaron Y los continentes como los conocemos se formaron Esa es la teoría de como la tierra se formó según la ciencia Veremos el rol de la gravedad y su influencia Como la tierra obtuvo la atmósfera que tenemos hoy Hay tres hipótesis de como ella se formó La primera dice que el hidrógeno y el hielo escapaban Estas moléculas hacia el espacio muy rápido van La segunda teoría dice que los volcanes expulsaban vapor Metano, amonio, sulfato de hidrógeno y dióxido de carbono La tercera dice que las plantas toman el dióxido de carbono Y lo transforman en oxígeno para todos aquí Los animales lo toman y lo vuelven CO2 También lo que quemamos y los volcanes expulsan dióxido de carbono La quema de los combustibles y de las industrias que producen CO2 Le afecta mucho y eso no le gusta Depende de nosotros crear alternativas Si empezamos a hacer cambios en toda nuestra forma de vida Hagamos nuestra parte para cambiar el futuro Y ayudar al planeta a ser verde y también mucho más puro Esa es la teoría de como la tierra se formó según la ciencia Veremos el rol de la gravedad y su influencia Eres importante e inteligente, lo que haces importa Hace el cambio en la tierra, cualquier ayuda aporta